Tijuana, Cancún y Acapulco ocupan los primeros lugares en trata de personas, sobre todo jovencitas desde los 15 años, que las embaucan a base de mentiras y dinero y las ofrecen como turismo sexual. Según informó Ricardo Alexis García López, oficial especializado de la Policía Federal Preventiva en la ponencia sobre delitos cibernéticos impartido en la Universidad del Caribe. Desde 1995 a la fecha, cada día más niños y jóvenes de los que no están pendientes sus papás entran a páginas de sexo y asesinatos a sangre fría y se convierten en carne de cañón para organizaciones criminales que los reclutan para vender drogas, sexo y armas. En la trata de personas, el 80% son mujeres y 20% son hombres. Todos son explotados laboralmente. Los enganchan a través de internet, por lo que exhortan a los padres de familia que siempre estén pendientes de sus hijos y que exista una comunicación abierta y sincera para convertirlos en hombres y mujeres de bien.